Existe un secreto en el Salmo 23, y quiero contártelo en este video. David dice así, Unges mi cabeza con aceite. Cuando estudias la vida de las ovejas, te das cuenta de que donde estaban en el desierto, había muchos mosquitos, y eventualmente varios enjambres atacaban el rebaño. Estos mosquitos atacaban principalmente la cabeza de las ovejas, entrando por la nariz y los oídos. Estas moscas se alimentaban del cerebro de las ovejas, causando un dolor de cabeza inmenso. Las pobres ovejas, en un intento de aliviar el dolor, buscaban rocas y golpeaban sus cabezas buscando alivio, lo que a menudo resultaba en su muerte. Entonces, el pastor tomaba un aceite y lo aplicaba en la cabeza de las ovejas, porque el aceite era un repelente natural que impedía que las moscas entraran en sus cabezas. Aquí hay una verdad espiritual. En la Biblia, las moscas son símbolos de los demonios. Inclusive, el diablo es llamado Belzebú, que significa el príncipe de las moscas. Entonces, entiende que toda batalla comienza en la mente. Si el diablo tiene acceso a tu mente, tiene acceso a tus emociones y acciones. Por eso, mi consejo para ti es Cultiva la vida.